Guajira Channel Noticias En articulación con la Fundación Ancla y la Administración Temporal, hoy estamos inaugurando 26 aulas en diferentes centros etnoeducativos. Este con el fin de poder mejorar la infraestructura y que nuestros niños indígenas guayú puedan recibir sus clases de una manera digna. Con esta infraestructura podremos garantizar también el retorno a clases de nuestros niños en la modalidad de alternancia. Es decirles, manifestarles que estamos muy contentos, muy agradecidos con la construcción de estas seis aulas que nos van a permitir brindar una mejor atención en condiciones de dignidad a nuestros estudiantes. Bueno, antes estábamos en aulas típicas, algo deterioradas, algunos grupos debajo de árboles, pero con estas aulas que nos han construido, pues hay un cambio total en la atención y eso nos complace porque dignifica el servicio educativo a esta población escolar. Gracias por ver el video.